Tienes la letra ahí, ¿verdad? Y tú te vas A ver, según esto tenemos... La 5 es la versión... La 5 es una pista y la 6 es la versión original, a ver Supuestamente ya están editadas, a ver... O para ver qué vamos a cantar y qué no Ponga la original a ver qué vamos a cantar Para que no, a ver de qué se trata Ay, ay, me di un toque ¡Ah, ah, ah! Lo extrañé, lo extrañé de mi profe Pues aquí estamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar Creo que ese no es A ver Creo que esa es la pista Me atrevería a decir que es la pista ¿Por qué todo no está? Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me perdí Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Qué lindo Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Esta es la única baja Sí Simple me tuviste cuando vengo Ese es la más baja creo que Así que chido Están las de mis Quédito lo que podré dar No sé Alexa, pues aquí está Oh, qué lindo lo que vamos a hacer aquí. Es muy bonito esta parte. Esta parte. Aquí podemos hacer algo. Aquí podemos hacer algo. ¿Qué será la próxima subida que podemos hacer ahí? ¿Cuál será la escala de, sabes? Y subimos. Hacemos progresivo. Bueno, pues cuánto dura. Tiene que ser como tres minutos. Ahí lleva ya dos cuarenta y cinco. Qué lindo. Aquí podemos hacer otras cosas. Escuchen. No hay final. Hay un fade out ahí. Vamos a ver qué pasa en la pista. Te digo ahora. Es que uno a cinco. A mí, a tres. Está en el mismo tono, esta pista. ¿Qué? Original. No me olvidé lo que piensas. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Ahí mismo. Vamos a cantarla ahí. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Ay, qué lindo. Tan mejor que tú. Sí, vamos a ver videos de ese señor, ¿no? Eh, no, quería checar una vez una... Hacer anotaciones. Ok. ¿Conoce la canción, profe? ¿Qué? Ah, entonces creo que podemos hacer cositas bien bonitas. Creo que en esto y en el final. Sí, la presentadora, ¿no? Sí. No hay coros. No hay coros. Ayuda a ver el coros. De hecho, es el respuesto, ¿no? Sí. Que mejor la ciudad te va. Esto se lo vean. Esto se lo vean. Esto se lo vean. No hay coros. 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 Gracias por su participación. Ja, ja, ja. No puedo olvidar. Y eres como una llama Que abre en el fondo de mi corazón. Esa es la próxima progresión que sigue. Y ya. No sean muchos más agudos. Uno solo para... Y tú te vas y tú te vas y tú te vas y tú te vas y tú... ¿Dónde están los coros, profe? Uno tiene coros, pero había que grabarle coros. Sí, porque son obligados, ¿no? No. No me da la vida echando la mera y tú te vas. Ops. Vamos a ponerlo a acabar ahí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un final por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú... Vamos a poner otra vez la pista y... Bueno, la melodía creo que la conoces, ¿no? Sí, yo creo. Este... Empieza la cantada para... No, es para checar si el tono estamos en lo correcto. Yo creo que sí. No creo que hace falta subirlo. Yo creo que lo dejamos ahí para poder hacer esos films bonitos, ¿no? Sí, para... Para tener espacios. Ya lo cantamos a nueva voz. Sutil. El primer... Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste, eso fue mi versión. Me necesitaba. Vale, le gusta ese cambio. Ahorita lo checamos. Solitud no será Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te das Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me curaba Si tú te vas No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Sí, vamos acá ahí Y eres como una llama Que arde De mi corazón Sí, ahí podemos hacer Sí, ahí podemos hacer La vida Agachando la mirada Y tú te Y tú te vas O va a ser importante La cadencia de esto Porque siento que Tiendes a correr un poco Ahora No, es que la primera vez Sí, ya la pista Está raro el final ahí, ¿no? Depende de lo que hagamos Eso yo Depende Ya, vamos a ver Sí No, no, porque O sea, está Musicalmente está bien resuelto En la pista, el final Sí Nada más es ver Qué le vamos a embonar Vocalmente para que termine bien Exacto Ajá Salva así Salva así Paso triunón Sí, sí, pero quiero tener Anotar los tonos Claro, claro, claro Sí, yo creo que el tono Está bonito ahí Sí A ver, te lo acompaño una vez Para checar Nada más que el tono Sea el correcto Que es lo primero Que tengo que pasar Para que Así como para dar Luz verde ahí arriba Y que empiecen a trabajar Todo lo que tengan que trabajar En base a la tonalidad Sí, loco es lo único Creo que sí Ajá Sí Ok Ok No me químico No me olvidas sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que me da Ahora tú te vas Así como sin nada Acortándome la vida Agachándome la vida Y tú te vas Digo Que me pierdo Entre la nada Dónde quedo Digo Que de los palos El amor De veras Y tú te vas A ver Entrale El macizo Al coro Para checar Que estemos bien De tonalidad Sí Ahora tú te vas Así como sin nada Acortándome la vida Agachándome la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo Entre la nada Y donde quedan Las palabras Y el amor Que me curaba Si tú te vas Oh no Oh no Por más que busco No encuentro Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón De mi corazón Y ver como vamos a apoyar Para cantar esa parte ¿No? Aquí podemos cantar Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que pudiera Que di todo lo que pudiera Ahí está bien Es que la tonalidad te da Para acariciar Por momentos Por momentos Para explotar Y si queremos subir Y tenemos chance De repente De hacer algún film Sigue por ahí Sin abusar Tenemos que Dosificar bien Esos fills Sobre todo En esta parte de acá Si quieres Yo lo único que veo Que así es Aquí va La parte que no va Es Bueno Este es el coro ¿No? Si Lo que no va Es de aquí Eso no va Para acá Esto eso no va Es lo que Va ahí Si de repente En esta podemos terminar No arriba Si nos tiramos A mitad Ajá Y hacemos el flow Film en el medio El camino En vez de terminar alto Para variar Yo creo que se presta Para hacer fills Después Pregúntale ¿Verdad? No yo te creo Pero por eso Digo Si me dicen Lo contrario